Hola a todos, soy Puff y Mii y estamos en la segunda parte de los Sims 3 Alka en la noche Y bueno, a Zaira, mientras dormía, bueno, Zaira va a hacer pis, a ducharse y demás El coche compartido de dinero llegará a una hora aproximadamente Bueno, entonces la... venido de esto, trabajar en el evento de cine Cineplex Plazo límite, jueves, hora 21.59 Entonces supongo que eso... no sé, tiene que hacer algo de costerería, creo Y bueno, tú vas a cocinar... vaya, pero te vino el coche ya Mira, déjalo y que ahora lo cocine esta Pero te vas a ir hambrienta y mal y todo Bueno, pues vete a trabajar y ya vendrás y ya te mejorarás todo Entonces tú vete, limpia eso y bueno, pues sigue cocinando... no, tú no Sigue cocinando eso, a ver si tú sabes porque... por lo menos mejora eso Supongo que si sabes costerería algo puedes saber, no sé Pero bueno, pues la pobre se ha ido sin hacer nada La he puesto yo... es que no sabía que entraba tan pronto A la una, vale Verdad Y se te quemó Limpiar Porque está mal Y bueno, pues entonces eso... a ver, vamos a... ¿dónde está el cine Cineplex ese? Es este... Vuelve de 4 a 10 los siguientes días, cualquier día Vale Pues ahora a las 4 podemos ir Eh... Se está viendo la tele No, mira, podrías practicar la preparación de bebidas un poco Ya que vas a ir a eso Aunque eso supongo que también te subirá el nivel bastante Vale Y pues... sí, nivel 2 Mira, que enseguida nos vamos a... a eso que tienes que irte Y después nos vamos a ir por ahí a un bar o algo de eso Es que se han levantado tarde Os agotasteis tarde y os levantáis tarde Oh, mirad este bar que tenemos de aquel lado Es un club de baile, creo Podemos venir hoy aquí Hay un jacuzzi, sí, hay un jacuzzi Uh Qué guay Vamos a ir hoy ahí Bueno, vamos a trabajar en el evento este Vete Eh... visitar un cementerio con luna llena, no... Bueno, te he quitado muchas cosas ya Pero bueno Vámonos para allá A trabajar allí Y bueno, otra cosa, quiero decir Las expansiones que tengo instaladas son... Eh... Acá de la noche, claramente Eh... Y las cuatro estaciones Criaturas sobrenaturales Menudo familia Y... Tengo alguna más... Sí Eh... Aventura en la isla Y... no me acuerdo cuál fue Bueno Tía arangelista Vamos Uh... Y ahora mismo no... No me acuerdo bien De otra más Pero no tengo... No tengo toda ni mucho menos Ah, trotamundos también Y pues nada Vamos a esperar aquí Pues un vampiro Los vampiros digamos que son la... La esto, la... La criatura sobrenatural de esta expansión Entonces pues... Claramente Algunos de nuestros sí Va a ser un vampiro Va a acabar siéndolo Tom Wardy Es que hay muchos famosos, eh Eh... De una manera u otra Yo creo que va a acabar siendo Alguien Eh... Tú tienes que irte a casa, sí Porque... Vaya día que llevas No te ha sido bien Y pues eso Inés ha salido del trabajo Inés ha ganado hoy Siento aquí Vale Tú aún estás en eso Vámonos a... Vaya coche Algún día irás en una limusina Eh... Vale Vamos para allá Para adentro Y vamos a... Eh... Tienes que... Ducharte Que das asco Creo yo que das asco Duchate Duchate Que nos vamos a ir a... Aquí Visitar acuario Es un club de baile De esto Creo yo Sí Y luego tú también Vas a visitar esto Uy, te están llamando A ver quién es Eh... Se me ocurrió pasarme de cita Estoy donde el telefonillo No vamos a abrirle No te vamos a abrir Mira dónde está Está ahí Aunque bueno, sí Sí, sí Vamos a hablar con él Vamos a hablar con él Saludar Mejorada la habilidad de... Ay... Eh... Amistoso, a ver, conocerse Amistoso, chala Lo romántico A ver, preguntas sobre soltería Vamos a empezar a... A entrarle un poco Porque bueno Ligarse con un famoso Tampoco es que sea tan malo No vamos a... No quiero nada más con él Solo un poco Porque se lien Vamos a comprar comida Vamos a comprar algo Vamos a ver con qué está saliendo O si está soltero Ajá Ah, sí, es René Vale Eh... Romántico Vamos a coquetearle A ver qué hace No No le gusta Eh... Vale Vamos a comprar algo de comida aquí No sé si hay algo No sé qué habrá Son las 11 de la noche Eh... Hamburguesa Perritos calientes Soba de pescado Con armejas Taco No, no vamos a comprar nada Eh... ¿Tú estás en el acuario este? Sí, sí estás Eh... ¿Osted es soborno? Normal A ver si así me deja Vale, sí Ha querido Un momento Vale Entonces A ver Vente aquí Tú has entrado ya Vale Perfecto Eh... Pero tú Mmm... Colarse en sala VIP Ofrecer soborno Normal Pero es que hay una sala No VIP No Si es todo VIP Un momento Y bueno Tú Eh... A ver Sube arriba Porque esta zona No tiene Ir a la planta 12 Con Rafael 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 Venga vamos Dentro de un par de días Es el día del ocio Enhorabuena Vamos Entra Entra Zaira Entra Zaira No seas tonta A ver Planta 12 Con Inés Cuidado Vete con Inés De verdad Estáis Entra aquí Ve ahí En serio Ofrecer soborno Normal Y tú Ofrecer soborno Normal Así sí Ah Y ya está Como le ha gustado A ver Tú Eh Pedir comida Eh Comida para sim Sushi Y tú Tú Vente Vente a bañarte Aquí A jacuzzi Entra Entra en el jacuzzi Ahí Con gafas de sol Y todo Creo que llevas Llevas las dos gafas de sol Sí Mírala Hay que verlo bien Que se nos van a pasar A ver Voy a echar una foto Porque no tengo Ninguna foto así Chula De ella A ver Venga Así Y tú Has pedido comida A ver No estás Estás comiendo Vale Perfecto Pues ahora Vamos a tener que usar el water No hay nadie En serio Qué triste Mañana se encueve Venga Mañana se encueve Logro Ojo Y tú Vamos a hacerle la gracia Vamos a esconderle la ropa Hora de cerrar En serio Y tú en cueros ¿Dónde estáis? Vale Esto se va más tarde Te has quedado sin ropa Vete para casa Anda Te has quedado sin ropa Qué fuerte Tú ahí vas Hecha una diva Y te caes sin ropa Es que me gusta echar muchas fotos Entonces pues Una vez que pillas Y fotos graciosas Voy a hacer todo eso Y luego ya vemos Ah Perdón Quería pelearse con un vampiro Creo Y tú la has pillado La has cogido la ropa Cada día Vení más tarde a casa Hay que ver Vamos a ir Añándose No, si luego Vas a ir a más tapar Vete a casa Se han llevado tu ropa Y así te quedas Oh, mira Es un hombre lobo Rafael No me hace mucha gracia eso Así que Voy a quitar Hombre lobos Hadas y brujos Y que se queden Solo vampiros Entonces tú Vente a dormir Sueño extremo Y tú Tienes que comer Sobras del salado de otoño Y luego a dormir Y te vas a trabajar En siete horas Uff Venemos a ver Venemos a ver A ver ¿Qué tal? ¿Por qué vamos? Siete horas Poco Es que esta serie Va a ser triste Más que nada Estar por la noche Por ahí Pero bueno Tenemos que ver También no solo Ir a bares Y todo eso Tenemos que A ver si Encontramos algún lío Mira Ella me da la ilusión Que se lee con él Él teniendo pareja Y todo La verdad Es su jefe O sea Que No estaría mal Así que Bueno Te va a venir ya El coche Este Coche compartido Usa esto Si hoy poco Vas a hacer Por la noche Creo tú Pero bueno Hora de cerrar Mañana abrimos Vale Y tú ¿Qué habilidad Tienes de estos dos? Es que no sé Si vamos a poder ser O sea Si puedes ser autónomos Y costereros No sé si se puede Ayuntamiento Eh No No se puede Vale Pues no pasa nada Eh Tú te vas Enseguida A trabajar Y ya Ya te vas Quiero que Que le haga la pelota Al jefe ¿Vale? Y bueno Voy a ir acabando ya Este episodio Pero bueno Eh Hazle la pelota Ahora A ver Eh Conocer Porque la hayáis visto Y bueno Pues en el próximo Seguiremos Eh Esta sigue O sea Sigues en cueros ¿Y dónde está tu ropa? ¿Dónde está tu ropa? No tienes que Tendrás que ducharte Seguramente A ver Date una ducha A ver ¿Qué tal? O sea Estás bañado así O sea Estás acostado así Madre mía Limpiar eso Pero bueno Eh Nos vemos en el próximo vídeo Y pues Nada Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós